hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial para las exparejas y para los que os encontráis en una relación oculta vamos a comenzar contigo sagitario para el mes de mayo sagitario como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder con tu es como no sagitario que estáis en una relación oculta bueno vamos a comenzar con los es como podéis ver me he quitado las extensiones y bueno he decidido dejarme mi pelo al natural no como es espero que os guste bueno sagitario recordaros también que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos los siguientes vídeos y no olvidéis darle me gusta al vídeo sagitario el caso sagitario que yo te podría decir que esta ruptura aunque tú te sientas mal aunque este es un poquito a la espera de noticias de esta persona yo te puedo decir sagitario que esta ruptura es como una liberación para ti te irás dando cuenta a lo largo del mes de mayo porque aquí lo que dicen las cartas que esta persona bueno en cierto modo se puede comunicar contigo te puede marear un poco así te lo digo me sale como que te puede marear como que es puedes tener la tentación de caer pero aquí están las cartas que finalmente las dudas serán tantas que finalmente no caerás con esta persona sagitario entonces yo te diría que esta persona puede llamar tu atención sí pero que yo no te veo a ti sagitario cayendo otra vez lo que es en la en la tentación de hecho debe decir algo sagitario si tú cayeras otra vez con esta persona las cartas hablan de un estancamiento o sea que hay procesos de tu vida de tu destino que si vuelves a estar con esta persona se van a estancar sea lo que te quiero decir con esto que no es la persona de tu vida bien que es un ciclo a lo mejor que tú tienes que cerrar sí pero no es la persona de tu vida vamos a ver sagitario todavía no se ha roto esta historia vez esta persona tiene que volver todavía lo que pasa que aquí la persona que aleja a tu vez de ti es una figura materna y esa persona pues seguirá seguirá estando y seguirá alejando a tu vez de ti pero la culpa aquí no la tiene a ver aquí la culpa no se trata tampoco de buscar culpables pero juan en situaciones así si tú es no pone o no le o no le da a cada uno su sitio el correspondiente pues pasan esta serie de cosas lo que se mete donde no se tienen que meter bien entonces es lo que yo te digo mira sagitario al igual que te digo que tú es tiene que volver también te digo que oye que aquí está apareciendo una persona en tu vida en esta otra etapa en las cartas que tú podrías tener una ilusión oculta y que no soltarías esa ilusión porque tú ves no te dará lo que es esa digamos tranquilidad o esa seguridad de que vais a seguir adelante entonces te puedes encontrar en esta situación perfectamente al final del todo sagitario la decisión está en tu mano aquí hay una decisión en tu mano tú tendrás que valorar qué es lo que más te interesa yo te diría oye sagitario te interesa más lo que es la persona nueva que es una persona que conocerás relacionada con algún sitio habitual que tú vas o relacionadas con estudios trabajo en fin algo que tú haces habitualmente y aquí dicen las cartas te darás cuenta que si vuelves con el pasado que si caes te puede estancar las dudas podrán más en todo esto y finalmente te irás con la persona nueva vamos a ver qué más nos dicen las cartas sagitario ah 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 es que claro aquí se acerca tú es se acerca tú es pero qué es lo que busca tú es eso lo que te tienes que plantear sagitario que es lo que busca busca la zona de confort que tenía antes porque porque se ha equivocado porque se ha quedado sin nada porque no se ha quedado sin estabilidad entonces esto es lo que tú tienes que valorar y te darás cuenta de qué es lo que busca sale claramente sale claramente o sea te puedo decir oye es una persona que ha tenido sus sentimientos y te digo que sí sagitario sí que podrías volver con esta persona sí pero sería una relación dividida la familia de tú es y tú entonces todo lo que tienes que valorar porque sería algo dividido bien ya me contaréis sagitario vamos a seguir con los sagitario que estáis viviendo una relación oculta vamos a ver sagitario que estáis en relación oculta ahora lo que estáis en esta situación es difícil es difícil lo tendréis más difícil ahora más complicado se está generando muchas dudas ciertas actuaciones dicen las cartas y dicen las cartas también que posiblemente tú comiences a dudar si es que existía alguien más aparte de aparte de la persona oficial pero esto tú lo dudarás por ciertas actuaciones de la persona con la cual estás sagitario entonces aquí hay muchas dudas hay mucha frustración tú te puedes sentir así con mucha frustración ante esta situación pero no veo que se termine tampoco te veo con dudas vamos a ver qué más nos dicen las cartas ah yo hay un parón entre vosotros Sagitario, me hablan de un parón un estancamiento, pero bueno, la situación que estamos es normal también el estancamiento, después de esta situación dicen las cartas que bueno después de este estancamiento continuarás con la persona de la misma manera, de manera oculta así lo dicen las cartas pero sorpresa, sorpresa Sagitario, porque aquí dice unas cartas oye, en toda esta historia Sagitario y en una situación en la cual tú te puedes ver que no puedes más porque me sales así, como que no puedes más como que llegas al final de una carrera y estás que no puedes más, bien, que quieres llegar no puedes, bueno, pues en esta situación dicen las cartas que llegará una persona mayor que tú que te va a ayudar a salir de esto, pero a mí en ningún momento me dicen las cartas, oye Sagitario tú vas a estar con esa persona no me dicen así, sí me dicen que te va a ayudar es una persona un poco mayor que tú yo lo que sí te digo Sagitario en esta situación yo te tengo que decir que esta persona te sigue ofreciendo lo mismo te sigue ofreciendo lo mismo lo que es relación oculta así lo dicen las cartas entonces no veo un cambio aparente no lo veo así vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí no lo veo así Tú sabes que la persona oficial sabe ya, Sagitario Si no lo sabes, te digo que la persona oficial sabe algo ya Sabe de tu existencia o del engaño Ya sabéis que estas tiradas las podéis aplicar en la inversa Y la persona oficial aquí pone a elegir Y la elección, te digo Sagitario Que a ojos de la persona oficial esto se habrá acabado La realidad no será así Bien, entonces ahí te darás cuenta de muchas cosas De que es una persona que tampoco tomaría una decisión con la persona oficial Pero ni contigo ni con la persona oficial Sagitario Ya me contaréis, chicos Me despido y como siempre os digo Que si os ha gustado el vídeo Que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal Para no perderos nada Y los que queráis una consulta personalizada conmigo Llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla Que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente Que tengáis un mes de mayo fabuloso Leyenda de la Universidad de Barcelona Y los que más te amo Llamad a los teléfonos Y los que más nos acompañe